Cumbia, cumbia En silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me desean amigas de a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy el esclavo de tu amor Soy la porcieta tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Encerrado en mi alcoba, bien sentir, me pongo un cigarrillo y otro más Y me estoy contumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar, me presentan a mi y hace a montón Pero en mi pensamiento, solo extraño tus besos, soy esclavo de tu amor Hay amor que está tuya en mi vida, porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Oye mami, que rico estás, la cumbia Mira, mira, mira Eh, 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 cumbia Cumbia pa' todo México Buenas noches, mi gente Ay amor, que está tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Oye Chiquita, chiquita, goza Dice Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay amor, que está tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Oye, mami Oye, oye Oye, oye Oye, oye Gózalo, Sanatepec, Oaxaca San Diego, 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 San Diego